El Ver Verás es una propuesta escénica donde se fusionan artes visuales y música realizando experiencias audiovisuales en espacios físicos, en interacción con espacios físicos. Sean espacios interiores o paisajes urbanos, paisajes naturales también. Yo me dedico a toda la parte visual, a la composición visual del proyecto, a todo lo que es también el montaje de esas imágenes, de esas visuales en las distintas superficies. Yo me dedico a lo que es la música y también lo que es el sonido en sí. Quiero decir el ruido, conversaciones, un montón de otras cosas que también juegan con la música o entre los temas. No nos casamos con ningún estilo de música puntual, o sea que puede haber cosas que suelen más folclóricas y otras más electrónicas y vamos como jugando con eso también, diseñándolo según como vamos trabajando las imágenes. A veces trabajamos primero las imágenes, a veces primero el sonido, eso o ambas cosas, depende. A veces en algunas sesiones así de zapada, digámosle, si pudiésemos decir de zapada, trabajamos lo que es la imagen y el sonido. Y en otros casos no, primero se trabaja una cosa y después otra. El proyecto surgió hace muchos años como proyecto en sí, como idea, conceptualmente, pero en el 2007 es cuando arrancamos a finales del 2007 a mostrarlo. En teatros, bueno primero en un teatro, la primera puesta fue en un teatro, interviniéndolo también. Y después ya fuimos a un lugar llamado Paseo de las Artes y empezamos a ver que podíamos intervenir no solamente la ciudad, sino también espacios cerrados. El 7 de marzo, a partir de las 22 horas, estamos en Chespraliné, una bonita casona de 1912, totalmente reciclada, donde nosotros nos apostamos en la terraza, la tomamos, intervenimos la ciudad, el espacio urbano que rodea a esta terraza, vamos a estar todos los sábados de marzo a junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!